¿Qué pasa si la ciencia no viene por observación en Zalocruera y Arroz? Entonces, ¿de dónde viene? En nuestro país tenemos cerca de 7 millones de personas casi habitando en el tema de pequeño agricultor. Todos ellos se guían más por observación, prueba y error. Entonces, creo que este es el momento, de repente, de manera muy acertada que Cenami propice, de que conversemos esta la ciencia campesina y la ciencia académica y logremos un entendimiento real de cómo nos podemos autoayudar. Bueno, creo que es interesante tener este tipo de encuentros. Si bien es cierto, nosotros siempre hemos estado de la mano con ellos porque somos el lugar y de alguna medida creo que nosotros también estamos inmersos dentro de eso porque siempre desde nuestros ancestros nosotros hemos sabido cómo es el comportamiento atmosférico, qué señas tenemos para un determinado comportamiento del tiempo, del clima. En ese sentido, yo creo que rescatar esas sabidurías, esas habilidades que todavía quedan en los habitantes, sobre todo de la parte andina de nuestra región, es importantísimo. Me parece bonito una reunión de compartimiento de ideas de saberes ancestrales y me encanta haber participado en esta reunión y me gustaría que no sea la primera ni la última, que también se siga promueviéndose este tipo de actividades. Definitivamente es una fusión muy interesante porque muchas veces solo se veía como una simple creencia y eso no debió ser así. Creo que ustedes como instituciones, el Senami, han puesto un granito de arena para que se empiece de repente esto a poder uniformizar y de alguna u otra manera tener una mejor lectura, mejor predicción en cuanto se refiere al clima. Mira, esto para mí es de gran importancia. Es como que no podía, lo que he sabido, lo que estoy platicando todo, no podía difundir así a varios, a los señores científicos o ingenieros que estaban presentes, por lo menos he intercambiado mi idea, por lo menos he hecho escuchar lo que soy canticino y he hecho sentir, porque nosotros, esos indicadores que tenemos con el tiempo, estuve trabajando hace cuatro años y estoy saliendo de miedo. ¿Esa anotación que usted hace, lo hace en diario o ya no tiene un esquema fijo de cómo debe ser? No, en diario, por mes, ¿no? Primero es agosto, 12 es septiembre, 13 es octubre, precisamente, hasta llegar hasta agosto. Ahora, otro regreso. Claro, en el otro agosto. Ajá. Y también vas anotando lo que va sucediendo, tienes toda tu, digamos, toda la historia ahí, con una bitácora, todo lo que va sucediendo y lo que ya lo has dicho. Y lo vas ajustando para el próximo año. Ya estás haciendo pronóstico, ¿no? Es importante porque no todos sabemos, no todos sabemos pronosticar, no todos sabemos, de repente, aclimatarnos, o sea, enfrentar estos cambios climáticos. Y entonces tenemos que hacer también una réplica en nuestras comunidades, dentro de las asambleas, entonces pedir un espacio para poder hacer la réplica, lo que estamos compartiendo el día de hoy, estos saberes que son muy importantes. Muy, muy excelente, muy buena, no esperaba, ¿no?, la magnitud y la importancia de esta reunión, porque, como les dije, aproveché, aprendí, recordé, inclusive, mis raíces, ¿no?, de cómo nosotros allá habíamos perdido parte de lo que todavía acá se practica, ¿no?, Es importante intercambiar, de repente sentarnos un día, dos días, compartir nuestras vivencias, Entonces, de esa manera también calcular nuestro tiempo, en el mes de agosto es nuestro cabano, el principal para nosotros. Entonces, esos días quiero invitarme, y ya creo que me han comprometido para llegar a la comunidad de Huaca y Tec, y entonces de esa manera estaremos compartiendo nuestras experiencias de tú a tú. Yo creo que el reto es, primero, desde nosotros mismos creer y estar convencidos que sí podemos vincularnos, asimilar la tecnología y la innovación que tienen los agricultores, como profesionales y como miembros del equipo del CENAMI, ese va a ser nuestro reto hasta mental, ¿no?, un poco quitarnos las taras mentales de que un agricultor no puede hacer ciencia, no esté en la capacidad de hacer pronósticos. Pero sí, la verdad es que si lo ha hecho, lo ha hecho siempre, y lo va a seguir haciendo. Capacitándolos, de alguna manera, en la interpretación del producto que nosotros damos como pronóstico, interpretándolo, el pronóstico que sacamos nosotros, y comparando con lo que ellos están observando, también podrían ir afinando, ¿no?, de mejor manera sus pronósticos. Creo que eso es, de alguna forma, la mejora que podríamos tener en los pronósticos en adelante, en los pronósticos mixtos a los que estamos persiguiendo. ¡Gracias!